¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Hoy por supuesto hoy también tenemos entrega de regalo sorpresa A cargo de su hermana María de la Cruz Así que viene el regalo sorpresa esta noche para la señorita quinceañera De parte de su hermana María de la Cruz Así que fuerte los aplausos que se escuchen damas y caballeros Esta noche así les entrega el regalo sorpresa Su hermana María de la Cruz Así que ahora que abra su regalo queremos ver que les regalaron Que tiene sorpresa esta noche preparado para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Así que nada, señoras y señores, esta noche la señora Maribel muera con su hija, pasa la vida en su brasil. Si sientes frío y hay mucha nieve, si las estrellas esconden sobre ti. Si mi princesa pidió su castigo, jugando en la arena, solo recuerda, yo voy contigo. Te abrazaré cuando te sientas sola, te enseñaré cómo cruzar las olas, te cuidaré si estás dormida. Te enseñaré una luz en la mirada, para que nunca te dé miedo nada, y vuelvas a soñar tranquila. ¡Vengan los aplausos, los puertos y los aplausos a los que te escuchan esta noche! Gracias, señora Maribel Morales y su hija. 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 Ponte los aplausos y que se escuchen Amos y caballeros Esta noche es una de cinta Y su hermana María de la Cruz Ponte los aplausos y que se escuchen Esta noche es una de cintas que se lleven Es un corte de honor La boda la cintura Y en la zona de Poyote Estaban los guacolotes Cantando bien haciazotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Armas de ese pintote Hoy se casó el Winkler Cochier Con un huracán famosa La boda se le raba Allá por la rumurosa La boda la cerra Allá por la rumurosa ¡Cosa! ¡Muy, uy! ¡Echala compañera! ¡Echala machico, pa' güey! Estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Y no le suma el bar Comprado, pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quito el sombrero Que hasta se quito el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el Winkler Cochier Con un huracán famosa La boda la cerra Hay algo que tiene tu sonrisa Y que contamina Tu mirada fría Todo el rabio de mi cita A pecar mi niña El ser vio que La luz a mis días La luz a mi la... La luz a mi la... a tu camisa a tu camisa a tu camisa a tu camisa contigo es la vida y yo solo da motivo hasta el norte con mi alma y yo te hecha que yo no te hecha que yo no te hecha que yo no te hecha contigo es la química en mi mundo sensaciones Vienes por dentro, me invadiré Es inusible verte, si bien amareceré Entre todas las manos, siempre suciedadiré Hay un hombre de polución Es un hombre de polución ¡Viva! 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 La unida suave, la unida suave, la unida suave Ok, 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 ok Aprenda este corito mi gente, dice Orojú Ingles Y otra vez Y otra vez Y otra vez Que se escuchan a todos y caballeros Y esta Y esta Y esta Hasta la ciencia Hasta la ciencia No saben La única banda que son Hasta la ciencia Hasta la ciencia Y esta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!